El hemiólogo Plutarco Arias, ilustre, con pico galeno, que bajo el juramento hipocrático, que pareciera de hipocresía y no de hipócrates, dijo que hay que dejar que la gente se case tranquila. Entonces, ¿ustedes saben por qué él dice eso? Porque después que cerró el Country Club de Santo Domingo, en el que la hija de mi amigo Héctor José Ricé se casó, trajeron a un aniquillán, imagínense ustedes, solamente le hicieron prueba 19 y la boda tenía 500 invitados o más. Además, vimos desfilando más de 100 vehículos saliendo de ahí, de ese club. Hay que dejar que la gente se case tranquila. Pero ellos fueron a Moca y a Santiago, se llevaron 70, fueron a Jarabacoa, se llevaron 69, entre ellos 49 hombres y el resto de mujeres, porque esos no son de los hijos de los poderosos. Mientras eso esté así, por eso en los barrios hacen sus juntas, se reúnen en los patios de los colmadones. Por eso, en este país, un militar que esté escuchando música y bebiendo romo, no ron, y esté fumando juca, no quiere que lo interrumpa. Porque si allá arriba, viene un ministro como un lambón, diciendo que hay que dejar que la gente se case. Y aparece un ministro como el de Interior y Policía, mi amigo Chubac, otro lambón, diciendo que las bodas no están prohibidas, que el decreto dice que lo que tienen que cuidar es que no sobrepase el 70% de la capacidad del negocio. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que si yo decido llevar al estadio Julián Javier de San Francisco de Marcolín mi boda, yo lo que tengo que tratar es que los 7.000, 8.000 que coge, yo no llenarlo el estadio. Yo nada más llevar 6.000 invitados llevando el protocolo. Y que ahí yo puedo llevar eso perfectamente. Entonces los ricos se burlan de los pobres en este país y por eso la cosa nunca va a terminar. Cada vez que un merenguero, que una persona que tiene una agrupación musical, pobre ve, que a los multimillonarios le dieron como a Toxic Crow, a la esposa de la insuperable, que muría las nalgas, parecía. Yo no he visto un espectáculo de baja calaña, más chopo y vulgar que ese. Yo pensaba que era que sufría de epilepsia cuando vi que venía exhibiendo toda esa, toda esa estructura de la cintura hacia abajo, hecha como cirujano, como parecía un demonio, en burla, porque recibió no sé cuántos millones. Que al, como que se llama, al que más vende de aquí, de ese tipo de música que, que si yo que la para, le dan 5 millones de pesos, un hombre que tiene como 4 o 5 carros que valen como 50 millones de pesos. Entonces, que eso era para dárselo a los músicos pobres, ¿y por qué no llamaron a los músicos pobres? Entonces, lo grande de esto es que vemos este anuncio tan estúpido, mentiroso y cobarde del ministro para que vean que el presidente que tenemos es el presidente de los ricos. Aunque le hallante a los pobres y en algún momentito, algún pendejo que le pida para hacerse el bueno, le da una casita y mientras damos 100 millones solamente a 69 o 70 personas, le damos 1.500 pesos a los infelices para que vayan a hacer una fila. Que dicho sea de paso, ya le están vendiendo. Porque mi barbero me confesó que ya le estaba diciendo uno, te vendo esta por mil, porque ya él cobró, como es con su cédula y consiguió otra, no podía cobrar dos veces. O sea, que se establece hasta una mafia en eso. Entonces, en este país, con grandes distancias y esa línea entre pobres y ricos sigue siendo tan grande y le estrujemos el poder y nos burlemos de los pobres. Pero había que ver cómo estaba esa gente en la boda. Yo no sé si el director tiene algún video de esa boda por ahí. Cómo estaba este Nicky Jan cantando, o sea, estos muchachos brincando y bailando y gozándose sin mascarilla. Era 500 gente en un salón. Me va a decir este pendejo que hay que dejar que la gente se case tranquila. Porque usted no lo había dicho antes, usted toda la boda la cerraba. Hasta el de Magiella que estaba ahí. Ramón Rogelio Bernal, el senador de la provincia de la OE en esa boda. Y nos lo llevaron preso a propósito. Entonces, este país no puede seguir siendo el país de los ricos. Y le estemos allantando a la gente con esas cosas como los pendejos. Entonces, se siguen produciendo fenómenos como este. Y eso seguirá. Siga viento en poco. Ahora, con una nueva cepa, dice la Organización Mundial de la Salud, que aunque es menos letal, su letalidad es más baja, pero es de un 70 a un 75% más contagiosa esta segunda cepa del SARS-CoV-2 o el coronavirus, como nosotros lo hemos titulado. O COVID, porque corona. Porque surgió en el 19. Por eso el guión del 19. Para que ustedes digan, porque es COVID-19. Entonces, si esta cepa es más contagiosa, con toda la libertad y la flexibilidad para preservar la economía, no la vida. Y el malcomío que no piensa, que trabaja de lunes a viernes en este país para bebérselo los fines de semana, aunque no tenga sábado y domingo y lunes, para comerse un huevo frito con un plátano vacío. A lo mejor le da a sus hijos plátano como mucho con aceite. Vivimos en un país de grandes diferencias. Y si eran el Country Club de Santo Domingo, mentira. ¿Qué van a hacer? ¿Arde qué? Pero aquí en San Francisco de Macoría han matado uno hoy. Y el negocio, sábado, lo abren el lunes. Pero yo pongo el mismo destino de nuestro amigo. El bravo, lo maten a la semana, estaba bien. Nosotros aquí no guardamos ni siquiera el luto de nuestros seres queridos. Parece que el dinero es lo principal. Y desde que este país llegaron los políticos al poder y se instauró como una cultura de ladrones y llevó la cultura mafiosa a este país y la conducta del matatán que con su cadenón y jipetón y pistola mata y se mete con cualquiera. En este país lo modal, la educación se acabó todo. Y si usted le agrega a eso la falta de educación que existe, el extranjero que viene a este país, me da vergüenza decirlo, dice, pero es una nación de salvaje. Nosotros damos lástima, asco, pena y vergüenza. Entonces se sienta en cualquier país suramericano, centroamericano. Yo le pongo un ejemplo. Usted se desplaza por una calle cualquiera de Cuba y vea a una persona vendiendo maíz. Tenga cuidado con lo que usted le dice si usted le va a comprar la mazorca de maíz porque a lo mejor es ingeniero, doctor, a lo mejor tiene una especialidad en la NASA y le da una cátedra. Aquí, sin embargo, cualquier pata rajada que tenga la cabeza de un toro o que utilice la inteligencia de una sémino, de un jumento, de un dromedario, para que ustedes me entiendan, de un caballo, de un asno, de un muro, de un burro, llega a una posición como presidente de la República. Y no tuvimos aquí un idiota, semipayaso, como presidente de la República. Y aquí los hijos heredan el poder de esos patanes. Por eso nuestra nación no sirve como proyecto nunca. Y aparece este ministro de Lambón diciendo que hay que dejar que la gente se case tranquila. Usted lo que tiene que decir es que a los ricos no se le pueden poner porque que se case un pobre para que ustedes vean cómo lo llevan a todos presos con todo y boda, invitados, que a lo mejor se comen hasta el bizcocho. Pendejo. Engañar a otros. Buenas noches. O una cuerda cuando yo veo cosas como esta. Sí, dime. Es que, como usted dice, este pueblo dominicano lo único que piensa es en beber o en el bolsa. Por ejemplo, se beben todos los meses en un fin de semana y luego no tienen un peso para el pueblo. Y por eso lo que piensa es irse para en Estados Unidos o en ese vertebrón y van allá con una pistola o tal y ya y de ese tipo de acto. Por eso está matado mal. Mi problema es decir a mí que yo estudia para que pueda mantener a su familia. Entonces da pena también que un urbano que es lo que canta de basura, o sea, no canta de la música, eso no es música, eso es un tipo urbano y esa banda. Se gana cuando 100 millones se lo regala. Entonces, sea un profesional que se que fuera pues está allí estudiando no le da nada. Entonces, imagínense usted cómo le ganamos a Cuba. Jamás. Jamás. Excelente llamada. Llámame 100 veces y me encanta la llamada de ese pobre. Mucha ilusión. Entonces, yo dejo ese tema ahí. Nada más voy a leer lo que dice este turpeño, ministro de salud pública. Hay que dejar que la gente se case tranquila. Pienso yo. Dice él, yo pienso. No se dice yo pienso, ministro. Dice pienso yo. Ay, qué lindo.